Hola Virgo, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión vengo con tu lectura semanal de El Sigilo. Virgo, esta lectura va a tener ese toquecito un poquito diferente, pero bueno, al fin y al cabo, como digo, yo al menos en esta lectura me estoy enfocando en tu energía. Por lo tanto, Virgo, vamos a seguir haciendo lo mismo, sencillamente que en esta ocasión vamos a empezar esta lectura sacando una cartita, queriendo averiguar qué es lo que quiere Virgo. Así vamos a ver el modo de lograrlo, sacándote El Sigilo con el fin de ayudarte. Esta es una lectura muy general y en el caso de que no te esté aplicando, échale un vistazo a los otros vídeos de tu signo lunar, ascendente y Venus. Espejito, espejito, signo de Virgo. Y bueno, bonita esta energía, a ver, bonita, es como que de repente estás viviendo una situación, de repente no, a lo mejor la estás viviendo desde hace un rato ya, una situación con una persona o algo, una condición en general que realmente te está sirviendo de evolución. Hay que aprender de esta situación y estar reflejando justamente lo que a ti no te gusta ver, lo que no te gusta ver con el fin de desarrollarlo, de arreglarlo, de perfeccionarlo o sanarlo y dejarlo ir. Signo de Virgo. Tu mejor maestro es el que tú consideras tu enemigo. Me vas a decir cómo. Si yo, por ejemplo, he sido súper buena chica, súper buen chico con alguien y de repente, pues mira, me ha devuelto mi acción buena, vamos a decir, con algo feo, con algo malo. Pues mira, ahí está, que hay que elegir con quién hay que ser bueno y con quién, pues sencillamente que no hay ni, hay que dejarlo pasar. Está la cosa esa de querer ayudar a todo el mundo, está la cosa esa de ayudar sin que nadie acuda a ti. Y hay mucha gente que está ayudando con el fin de buscar algún tipo de reconocimiento, con algún tipo de agradecimiento, pero que al final tú has ayudado porque quisiste. Has ayudado porque quisiste. Bueno, aún así a lo mejor me iría bien, pues algún reconocimiento, ya, pero si esa persona no lo está viendo como tal, ¿qué te iba a reconocer? ¿Qué te iba a reconocer? Me han hecho daño, por lo tanto necesito que me venga alguien a pedir disculpas. Es lo que estás viendo tú, la otra persona mejor que no está considerando que te ha hecho daño, por lo tanto yo disculpo, no sé, venirte a pedir disculpas aquí, ¿por qué? ¿de qué? Esto que estás viviendo, signo de Virgo, viene a reflejar lo que realmente hay que arreglar en ti. Hay que sanar, y no estoy diciendo con esa persona, para nada, o con esa situación, en ti, en ti. Hay muchas veces que una persona quiere ser buena todo el tiempo, o es buena, le sale eso, a pesar de que la están, que la atacan, que le hacen mucho daño, que le hacen manipulaciones, que le hacen de todo, y aún así la persona esta no reacciona, porque es mejor vibrar en amor. Pues no, vibrar en amor hacia ti mismo, y por amor a mí mismo, yo te mando a ti, a donde yo te diga, ¿vale? Esto es así, no lo digo yo, sino que esto es así, pero claro, como está ahora el boom este de que hay que ser bueno con todo el mundo, sí, no digo que no, pero antes que nada, pues Virgo, hay que diferenciar, hay que, esto, vale, yo vivo en amor, en mucha paz, pero yo quiero esto en mi vida, no, pues dale, a tomar viento, por ejemplo, Virgo, Virgo, muchas veces no hay que insistir en la misma manera de ser, yo voy a insistir en que yo tengo que ser así, porque quiero ser así, porque pienso que es lo correcto, porque alguien me dijo que es lo correcto, tú no estás viviendo con la misma idea que tenías hace 15 años, o cuando tú tenías 15 años, por lo tanto, las cosas cambian, es una evolución, las cosas llegan a ocurrir así justo, porque tú necesitas de cierta evolución como todos, ¿vale? Y claro, esto viene a ser arreglar esa situación, equilibrarla en ti, yo regreso y vuelvo a decir, porque hay mucha gente que me dice, bueno, ¿y eso qué significa? ¿que tengo que llamar a ese hombre, a esa mujer? No, 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 para nada, para nada, la gente está en tu vida de paso, de paso, ya está. ¿Que se ha ido? Pues adiós, ya está. Arregla la situación en ti, Virgo, que al fin y al cabo tú eres la única persona con la que tú vas a vivir para el resto de tu vida. Vamos a ver el tarot que te dice, Virgo, a ver esta situación. Yo creo, para algunos, ya estáis llegando al final de esa situación, yo creo que ya estáis llegando al final de esa situación, y en la que realmente a lo mejor quieres llegar a ser una persona, no sé, que te dijeron que tenías que ser, por ejemplo, una hija perfecta, un marido, y quieres llegar a ser eso, a pesar de que las cosas que hay a tu alrededor, o la gente que hay a tu alrededor, no te ayuda, hazte la pregunta, de que si tú estás, eres así, porque quieres, o porque es lo que te dijeron. Vamos a ver, Virgo, que te dice el tarot. Un 7 de copas, caballero de bastos, la carta de Sagitario, y el 7 de copas. Entonces, pues mira, aquí tenemos unas energías, signo de Virgo, que ciertas cosas que hasta ahora, porque esta energía que tiene que ver mucho, muchísimo, con lo que yo estoy llegando a reflejar en la gente, es energía de espejo total, justamente eso, es energía de espejo total. Y esto tiene que ver muchas veces con implicar las emociones en una situación. Esa persona no era así, al principio que cuando la conocí, pues no era así. Bueno, mejor sí que era así, lo que pasa es que tú, por las ilusiones, por lo que sea, pues si llegaste a verla, como la viste, como dicen, el amor es ciego, ya sea hacia los amigos, hacia una vecina, hacia lo que sea. Por lo tanto, aquí se empiezan a descubrir las cosas, y eso gracias a que algunos de vosotros es lo que estáis haciendo, quitarle el velo a cierta situación, quitarte también esa venda de los ojos, el que veas la situación como es. Y nadie ha dicho que una evolución es coser y cantar, duele lo suyo, y es bastante puñetera, pero de una situación desagradable, claramente te va a sacar con una energía de caballero de bastos. En chica, como digo, en este tarot está la energía de caballero de paje en mujer y hombre, y eso no significa que tenga que ser sí o sí, hombre o mujer, sencillamente es una energía y ya está. Y esto nos viene a hablar de una energía de mucho avanzar, una energía, vamos a decir, de lanzar alguna idea que tú tenías en tu cabeza hasta ahora, algo que quieres hacer con tu vida, porque yo por lo que estoy viendo, signo de Virgo, yo te digo lo que veo, para algunos de vosotros estáis conviviendo o queréis convivir con una energía falsa. Lo siento mucho, esa es la palabra, una energía falsa, una persona que no es, una persona mejor que te deja ver una cosa y después que te deja ver otra, una persona que no es lo que dice, o sencillamente que te está cogiendo, vamos a decir, por esas cosas que te conoce, te conoce, te conoce tu brecha. Y por ejemplo, Virgo es que, claro, si yo le explico mi situación a Virgo así con mucha pena, pues claramente voy a remover algo en él, por lo tanto me va a ayudar. Virgo se está aprovechando, se está aprovechando. Y tú lo que estás buscando aquí es seguir hacia adelante con tu vida, buscarle a esta situación alguna salida y aquí tengo las energías de equilibrar, de buscar el equilibrio, de buscar el equilibrio. Es como que tú estás yendo a lo mejor de un punto a otro y vamos a recordar que el agua apaga el fuego por lo general, tus emociones aquí apagan esa energía de lo que es la pasión, la acción y esa energía de la vitalidad que hay en ti, esa energía de juego que digamos aquí también, las emociones te dominan a veces. O una persona que vibra como tal, o una situación que vibra como tal a tu alrededor, hace esto en ti, aplícalo a tu situación porque esto es general. Igual a lo mejor te está aplicando en una situación como si te está aplicando con una persona. Te están diciendo que es necesario que busques el equilibrio en una situación y otra. Fíjate, aquí estamos hablando de una doble cara y aquí hay una doble copa. Aquí hay una doble copa. Con una energía del 10 de copas, pues claramente el signo de Virgo vas a lograr lo que tú quieres y más. Lo vas a lograr y el que te diga que no, pues es un poquito perdedor. Por lo tanto, no hagas caso a ninguna lectura que te quita ningún tipo de poder, a una persona que te quite ese poder. No, jamás. Tú vas a poder. Claro, si ya estás aquí, ya buscas el cambio. Por lo tanto, pues claro que vas a poder. Ya estás en ello, Virgo. Se te viene una energía de una plenitud como la que nunca jamás llegaste a sentir, pero te tienes que ir de esa energía de un poquito falsa. Un 7 de copas es el yo soy. Muchas veces yo soy porque la gente quiere que yo sea. O por la situación requiere de mí esto. Bueno, pues hombre, ¿qué es lo que vivimos ya después? Pues una energía de mucha confusión, una energía de confusión emocional que le tiene a uno bloqueado, bloqueada por mucho, mucho rato, queriendo averiguar o ver qué es lo que yo estoy, qué es lo que yo de esto quiero. ¿Por qué no coges una copita y dices esto es lo que yo quiero? Y esa copita aquí tienes un 1, la energía de 10, una energía 11, es decir, de ese comienzo con plenitud, de alegría. Y esta es tu energía de guerrero divino. Cuidado con tus emociones, es lo que te digo. Yo no sé cómo está el elemento agua en tu carta natal, pero mucho cuidado con tus emociones porque esto tú aquí lo vas a tener. Lo vas a tener, claro que sí, vas a tener aquí la oportunidad de cambiar de esta situación. La oportunidad de cambiar de esta situación. Yo en general estoy viendo esta lectura sencillamente que hay que cambiar la manera de ser, la manera de ver algo y la autoaceptación también, la autoaceptación. Porque muchas veces y más con la energía de espejito, lo que hace uno en general es llegar a reflejar en la gente cómo yo me siento. Yo no soy una persona feliz porque la persona esta, por ejemplo, yo que sé, no me abraza mucho, no me escriben notitas y por eso yo no soy una persona feliz. ¿Cómo decirte que estás, que yo que sé, que has llegado a comer mucho y me duele la barriga? Si es que no tiene que ver, no, pero bueno, hasta que lo lleguemos a ver así, pues lo que hay. Esta carta le ha quedado a muchísima gente, este sigilo le ha quedado a muchísima gente y es de los lujos, ¿vale? Un sigilo que te va a ayudar a cambiar tu realidad y a guiarte, que digamos, y que, vamos a decir, manipular tu energía con el fin de que te dirijas hacia situaciones que te van a generar esos lujos en la vida, porque algunos sí que queréis eso. Este tipo de lujos relativo, igual aquí hay gente, sencillamente vamos a decir, vivir de manera muy cómoda, muy cómoda, muy, muy, muy agradable. Virgo, yo te vuelvo a decir, lo vas a tener absolutamente todo si realmente tú ves que es así, porque por mucho que te diga yo, si tú dices, pues no, pues ya te digo yo que no va a ser. Esta ha sido tu lectura, déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no. Gracias, por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like, de suscribirte. Gracias y hasta la siguiente. Chao.